¿Qué onda gente? Hey yo, acá está 808man y hoy vengo a contarles sobre mi nuevo programa que vino a destruir totalmente el mercado de los regates. Como saben, un .regate es un archivo bastante frágil, fácil de descifrar, fácil de ver. Por dentro podemos ver los códigos, si alguien compra un .regate, uno puede compartirlo fácilmente por internet con sus amigos y a pesar de que te digan que tenés que adaptarlo a tu computadora, cualquier cosa, los códigos se pueden ver igual. Esto ya pasó con plataformas como RegateMC, HREG, Edit, Void, ¿cómo se llama? El shop este, Crow, el de Jav, el de Ziblacking, con todos esos. Porque crean formatos arcaicos que son fáciles de compartir por internet. Entonces dije, ¿sabés qué? Veo el problema, voy a resolverlo, al menos para mí, para los demás no. Así que, bueno, hoy les traigo un destructor de mercado, chau regates, chau.reg, hoy les traigo la revolución, regates.exe. Estos regates son más versátiles, más rápidos, más elegantes, más vistosos, todo lo que ustedes quieran. Más ocultos, por lo cual no van a poder ver exactamente lo que cambian sus computadoras, ni ustedes, ni los que quieran robar el código de un regate. Así que, el tema de las filtraciones por internet está 100% resuelto. Estamos hablando de regates privados para tu computadora, los cuales vamos a estar ofreciendo, ya saben, en el shop, en el discord de la descripción. Pero bueno, voy a pasar a mostrarles la funcionalidad rápido. Suponen que lo tienen que ejecutar como administrador, pero lo voy a ejecutar así nomás, para que no me haga ningún cambio, porque ya lo tengo aplicado. Lo abrimos. Acá te aparece el sistema de autenticación. Como pueden ver, creo un usuario gratuito para ustedes. Y ahí está aplicando los módulos. Esperamos a que se terminen de aplicar todos los módulos. Y como ven, dice que todos los ajustes fueron aplicados, que reinicien su PC y que pueden comprar la versión VIP y otros programas en 808 Club. No, 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 no. No, 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 no.